Música Quiero rolarme un gallito, de esos que la ven y adornan Se entregó me de mi garganta, y solamente la bola Al lado de mis amigos, la plantita no se agota La vez llegada a mis primos, y no termina la cosa Así la llego contento, alrededor de mis plantas Pocenado día a día, así obtenemos las vacas Tengo derecho a hacerlo, haría bien el permiso Yo solo compro la orden, ya no se asocian libritos Música